El taller es un taller de narrativa, lo cual permite cierta distancia con la práctica personal o privada, que en mi caso pertenece más al ámbito de la poesía y de la lírica, y la narrativa permite trabajar aspectos más concretos de la escritura, y sobre todo yo creo que es lo más próximo, lo que tiene más público, más alcance, en la medida en que la gente que escribe, o lo del público lector, suele acercarse más al terreno de la novela o del cuento. Pocas reglas hay que no sean las del trabajo y la pura práctica, es verdad que no todo se resume a la mera práctica, pero desde luego es uno de los factores fundamentales, yo creo más que nada el trabajo, el trabajo para realmente forjar o llegar a forjar un estilo propio, que no es algo que se agote a priori en el aprendizaje de ciertas reglas o preceptos, pero que hay que ser conscientes de que la escritura se hace con palabras y de que las palabras tienen su retórica. Yo intento seguir una especie de línea que ya está establecida y que cubre o cubriría más o menos los aspectos básicos de la escritura narrativa, introduciendo algunos cambios, algunas novedades, pero básicamente la escritura se compone de diálogos, descripciones, principios, personajes, narradores, puntos de vista, que desde luego son un poco los aspectos genéricos que voy siguiendo con una serie de ejercicios que los alumnos tienen que poner en práctica. En este sentido, creo que un poco el enfoque del taller, tal y como lo planteé desde un principio, tiene que distinguirse forzosamente de lo que es una escuela de escritura que puede jugar con un plazo mucho más amplio, es decir, las escuelas de escritores o de escritura desarrollan su programa a lo largo de todo un año, los alumnos tienen una semana para poder redactar su texto, mientras que en cinco días y veinte horas, forzosamente hay que alternar ejercicios en clase con ejercicios en casa y plantearlo como una especie de iniciación, de iniciación que obviamente no tiene que quedarse en un recorrido muy corto y al mismo tiempo muy intenso. Gracias.